¿Cómo estamos gente? Bienvenido en un nuevo vídeo exclusivo para YouTube Aquí estamos en un juego de Roblox que me la está pidiendo mucho Pucci Estamos en Luigi's Mansion de Bloblox ¡Personal! ¡Personal! Estamos con estos tres monos, estamos con Pucci, con mi hermano Nickel y con Davidis Ya, vamos a darle sin miramientos Es una tortura, tío Es una tortura, ¿no? ¡Personal! 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 Es diferente, es diferente A ver para esto va a todo No me lo puedo creer, Pucci, ¿qué es eso? Pucci, ¿qué cojones? ¡Personal! ¡Tenemos que rescatar A! ¡Vamos, vamos, 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 va adentro, chupa, 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 chupa! ¡Venga, chupa, 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 chupa! ¡Chupamelo, chupamelo, chupa, chupa, chupa! ¡Lo he chupado, eh! ¡Tengo tres! ¡He hecho por dos tres! ¡Bof! ¡Nicole es muy malo! ¡Tengo que llevar a los Steve a... al ascensor, eh! ¡Personal! ¡Vamos, chupa, chupa! ¡Te chupo, te chupo, te chupo! ¡Te he chupado! ¡Dinero! ¡Hostia, un power up! Me he encontrado un power up ¿Hola? ¿Cuál? No sé Super Shocker ¡Ah, tiene la interna tocha! Es decir, lana, vete, vete Ah, no, tengo más Ah, no, vale, es la aspiradora tocha Para lo que no sepáis Yo soy muy fan De Luigi's Mansion Eh, chupóteros, fuera de aquí Hostia, vale No, Adri, te ha comido el gordo Eh, me sigue un Steve De estos, un Roger, Roger Vale, vale, Roger, Roger Vamos, Roger, Roger Dale, Roger, Roger Dale, Roger, Roger Vale, ha separado, si viene monedas He despertado Aquí salió una ¿Qué ha pillado esa? Yo, yo la que estaba No he pillado ninguna A todas las veces no se cree nada El Pringado ese Hay que pillar pantalmas ahora Estoy pillando dinero Mico, busca el pantalma Me gusta el dinero No es un pantalma, es un corazón Dinero Eh, acaba de haber una tajaporte Atrás tienes tú no voyao que te pega Eh, ahí yo no me voyao Venga, chupo, pero Es que he puesto la dificultad a dividir Ah, a joder Creo que es la primera vez de la vida Es que he jugado Toc, toc ¿Quién es? Yo Una habitación ¡Oh mira un cuadro! ¿Quién es? 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 Olvídalo, hay dinero Yo esto Mira ¿Quién es? No Yo tendré más posibilidades de huea Creo que es ¡Dale, piados! Vamos, un lejos no tienen una ¿Qué digo qué estaba haciendo? ¿Las quedo quietos? Juan, hay roba... No tengo los fantasma ¿Vale? Hay que cogernos a ver, no tengo los fantasma Vamos, puchi Ven a ver el fantasma por aquí. ¡Un ratón! La vulva, chicos, cuidado. ¡Qué tengo los dos! ¡Me ha pegado un fantasma! ¡Toma, con me lo llevo! ¡Oh! ¡Puesto chupo! ¡Pues me va a andar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Han de ir a power up! ¡Pover up! ¡Vale! ¡Mire! ¿Cómo me piba esa, coño? ¡No puedo! ¿Cuál es la aspiradora? ¡Nieaaah! ¡Ya está! ¡Ahora se ha liberado el fantasma! ¡Tengo a tres! ¡Toma! ¡Un trío! ¡P'adentro! ¡Un trío! ¡Ya! ¡Pero hasta aquí está! ¡La puerta con la llave es aquí! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Supo 0! ¡Eh! ¡Porque yo también tengo las tomoradas! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡Eh! ¡Ah! ¡David! ¡Ya has te dado paso! ¡Eh! ¡Yo la he esquivado! ¡Aquí! ¡Nico! ¡Que es mío! ¡Es una bomba! 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 ¡Venga! ¡Gitanear! ¡Gitanear! ¡Pida otro lado! ¡Pida otro lado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que no hace falta esto! ¡Tío! ¡Me ha dorado un poco! ¡Ya lo has dicho un par de veces! ¡Soy un gitano! ¡Soy un gitano! ¡Para de pilla puerta! ¡No venga! ¡Es que me está matando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pida los gitanos! ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Ey tío! ¡Hay un murciélago aquí! ¡Muchi! ¡Que no robes! ¡Vete! ¡Que quiero ayudar! ¡Tío! ¡Ya me lo he vuelto a robar! ¡Muchi! ¡Vete! ¡Vale tío! ¡Muchila tío! ¡Me he quedado en la cuna ahí! ¡Un murciélago! ¡Ya me lo he quedado! ¡Un melón! ¡Hola! Pero es que da igual el mapa ahora porque es de este jefe, en la llave por favor que habrá Vale puchi, eso Vale, vamos Te estaba chupando Nico Te cinco de vida, no me robes los corazones De nada, yo me lo agradecerás cuando sea mayor ¡Aquí yo lo tengo hecho! ¡Tengo lo tengo hecho! ¡Tengo lo tengo hecho! A ver por favor, ¿puedes parar de dar vueltas con you? ¡Ah! Que no, que no para, que no para ¡Para adentro! Mira el chavadri Vale, vale ¡Aquí está! Le robó un corazón a Davidis Ay tío, ¿qué es lo que me está disparando hermano? Tal cual Davidas, te ayudan a nos Ah mira, me ha saltado Cuidado a vosotros, que estoy cuarenta y dos de vida Este es el jefe Dale Eh corazones, no os robéis a Davidis Tarde Joder Joder Esto es serio eh chicos Esto es serio Up canháنا Y me va a matar Diego esto es mío, como lo chupes te denuncio ¡Sí! Joder ¿Que se habéis dejado una caja fuerte? ¿Por qué eres tú? Ah... ¡Yo soy yo! Eso responde a mi pregunta. Vaya tío, no he perdido un truco de darle a los verdes. No, no, adentro yo, pero... ¡Nikiel! Calabaza. Yo te he dicho que no. Tira la llave. ¡Nadie! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Niko, vente! Abre la puerta. ¡Nikiel! Fíjense que activo. Es un chiquete de arriba. Esperaba que activen los modos de la mano. Es que yo soy un jimaxin. Es que es mío, no, eh. Hay corazones por año, eh. Hay monedas. ¡Noooo! A veces me langas de coger la vidas y tirarlo por la ventana. Es verdadero. Era o eso o el juego me robaba. Tenías que tocar eso. ¡Buscan la llave! Aquí está la llave, aquí está la llave. Aquí hay dos corazones, ¿eh? La vida, por si quieres. Desde que llegue Fuchi, porque Fuchi me ha dicho ¡Mira, aquí hay un corazón! Y me lo ha quitado. ¡Nikiel! Empieza. Estoy viendo el final bot. ¡Ehh! ¡Gordo! ¡Ah, el puto gordo de mierda! Te meto un sentón. ¡Ah, que te hago una medida! ¡Sí, matalo! Me robó esto y te revivo. ¡Hija de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Aaah! 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 ¡Yo lo tengo! Ejecelo primero! ¡Dale... ¡Dale le dulo, dale le dulo! ¡Dale le dulo! ¡¿Dale le dulo?! ¡¿Dale le dų?! ¡¿Dale le dų?! ¡¿Dale le dų?! ¡¿Dale ágrito? ¿Dale le dų?! Tiene bomba, tiene escudo Tiene que tirar la bomba Corazón Ahí hay uno, es que hay uno ahí Ahí voy 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 ¡Bomba! Muy tarde Bueno, bueno, bueno Están aquí Está gordo Vale, vale Que hay que chuparle Y no eliminarle No, me ha dado algo Y no he podido chuparle ¡Epa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Dijo la bomba! Ayuda Se ha tirado Ya quedan Ya quedan muy poca vida ¡Señor burrito! ¡Se ha chupado mi hermano! ¡Chupóptero! ¡Se lo ha chupado el Nico, hijo puta! ¡Chupóptero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Bravo, chicos! ¡Nieñee! ¡Mandarme lo hicieron! ¡Hazas fantasmas! ¡Toma! ¡He sido más ladrón de dinero! ¡No me lo puedo creer! ¡El negro y el que menos ha robado! ¡Esto está mal! ¡Algo está mal en tus razonamientos de la vida! ¡El final de torre! ¡Tomo mayo primero! ¡Es increíble! ¡Toma segundo! ¡Tercero! ¡Esto porque estoy negro, ¿verdad? ¡Puto juego racista de mierda, tío! ¡No porque seas una puta mierda jugando! Esa escribe el vídeo, ¿no? Por supuesto que sí. No, de hecho, no. ¡Otro! ¡Otro! Yo quiero ver la tienda, ¿dónde está la tienda? ¡Yendo a cámaras! ¡Yendo a cámaras! ¡Cámaras! ¡Cámaras, cámaras, cámaras, cámaras! ¡Estoy en cámaras! ¡Viendo cámaras!